...diseñador en este país y bueno, en la parte de moda de este trabajo especial que estamos realizando sobre los Oscars queríamos saber su opinión, ok, profesional sobre la entrega de los Oscars, la alfombra roja y todas las personalidades del mundo de Hollywood que estuvieron presentes en esta gala Bueno, te puedo decir que el Oscar este año, primero, no llenó las expectativas que la gente pensaba al medirse que iban a recordar el tiempo, cosa que no ocurrió incluso se excedieron 7 minutos de lo establecido del evento y la presentación de personalidades o artistas jóvenes que los tradicionales artistas que antes se presentaban, que eran mayores, de mayor envergadura no conquistó totalmente a la audiencia incluso la eliminación de la presentación de las canciones nominadas enfrió mucho el evento al punto de que el evento era bastante frío era bastante, ¿cómo te puedo decir?, poco atractivo tanto para el televidente como para el presente en el espectáculo Los artistas, bueno, los premios hubo sorpresas, hubo grandes sorpresas agradables sorpresas, yo por primera vez en la historia he ganado una directora como el Oscar, por primera vez en la historia una mujer ha ganado el premio como director y la gran perdedora de la noche que fue la película de James Cameron el avatar que fue lamentablemente rodo, como quien dice, por todas las nominaciones dando a traspies con que la tecnología ya no está, ¿cómo te digo?, el transbordo de tumbar una buena actuación con respecto a la alfombra roja, bueno, hubo varios, ¿cómo te puedo decir?, variopinto, fue muy variado, pero te puedo decir que el diseñador o la firma o la casa de moda que más brilló esa noche fue Marchesa, es una firma americana que se llama Marchesa que vistió a las luminarias más rutilantes que brillaron por la pasarela incluso con varias de las nominadas estuvieron vestidas por ella, incluso Mel Street estuvo vestida por un estudiante o participante del evento del Project Runway, vale, estuvo elegante no como el año pasado que estuvo bastante desaliñada, te puedo decir que de los hombres el que a mí, a mi concepto en la alfombra roja brilló como creo que puedo nombrar a uno solo creo que es el mismísimo señor Tom Ford, creo que fue el caballero más impecable de la presentación aparte que él fue uno de los presentadores de la noche como novedad dentro de los premios de la Academia porque nunca antes un diseñador había presentado un premio de la Academia y él rompió con ese tema ya que él ahora parece que se involucra en el mundo del cine o está iniciándose en el mundo del cine con respecto a las damas, bueno, te puedo decir que aquí ya hubo bastante de que hablar hubo notas que tomar, hubo gente que bueno, criticó y gustó, por ejemplo el vestido de Charlize Theron que era de la casa Dior de John Galeano, que fue un vestido hecho en raso de seda en dos tonos de rosa no gustó a nadie por un drapeado que tenía en el pecho que la hacía ver bastante desproporcionado es verdad, hay vestidos que solo son para pasarela y otros que definitivamente son para representaciones te puedo decir que de las más brillantes, para mí, la más elegante o la más extraordinaria fue Jennifer Lopez vestida en Armani Privé, en un rosado iricente, en una textura bien poco inusual bastante moderna el vestido, pero muy lujoso, sobre todo con una mujer que sabe manejar la escena de esos trajes cuando tú tienes dominio de un traje de esos y lo sabes manejar, mira, tú eres una estrella así el vestido sea un aparato increíble, o sea, muy complicado en el caso de la ganadora del Oscar, Sandra Bullock, llevó también un vestido aluminio que la gente se confundió de tono, algunos creían que era plástico, pero el vestido en realidad era color oro entonces el vestido, como te puedo decir yo, era también de esa diseñadora Marchesa pero era en color oro, era como una especie de terciopelo, de seda, satinado, color oro y toda la parte de arriba era como un chantilly rebordado en dorado estaba bastante elegante y era bastante interesante Cameron Díaz, estuvo espectacular también vestida de oro, en un vestido bordado de Oscar de la Renta esa también fue otra de las actrices que brilló muchísimo incluso Penélope Cruz en su Donna Karan, color vino tinto se veía bastante sobre, la gente decía, no, que no estaba tan destacada no, pero es que se veía elegante porque ella, ella no iba solamente a complicarse la vida ella dijo que lo iba a disfrutar, entonces llevó un vestido más cómodo que vistoso y vale, porque de verdad que disfrutó el Oscar la señorita, bueno, la señora, Guillerman Maggie, llevó un vestido estampado azul con blanco terrible, que pareció un traje que no era para un evento del Oscar lamentablemente, tenemos que decirlo, que no luce mucho y Demi Moore, a pesar de que yo, el vestido por cierto, la noche, ese vestido que llevó ella que era de Versace, era del tono que estuvo mandando esa noche, el rosa eso fue la noche rosa, la mayoría de las actrices buscaron el color rosa o más bajo o más fuerte o más subido de tono, pero la mayoría de las grandes luminarias escondieron un tono rosa un rosa color piel hasta llegar a un fuse bien fuerte entonces, digamos que fue la alfombra roja vestida de rosa que te puedo decir de alguna de las... había algo de Michelle Pfeiffer, por cierto, la venezolana Carolina Herrera nuestra, por supuesto, banderada venezolana vistió a un par de, por lo menos a un par de estrellas que brillaron esa noche, que fue Amy Adams le vistió y vistió a Michelle Pfeiffer que estuvo como una de las presentadoras de los premios de la noche y justamente, los dos vestidos eran muy relacionados en el color porque uno era rojo cereza y el otro era rojo vino parece que ese era otro tono que estaba dentro de las... de los parámetros, de la tendencia dentro de las cosas y bueno, una de las que lamentablemente no sirvió muy bien fue Sarah Jessica Parker, que aunque su vestido era Chanel y era espectacular para pasarela, a ella no le quedó bien fue muy criticada porque ya que ella es un icono de moda lamentablemente no llenó las expectativas del estilismo muchas de las actrices descuidaron un poco hablando del estilismo, descuidaron un poco el cabello y eso se notó, no se sabe si fue por la lluvia que la lluvia tocó sus arreglos pero muchas llegaron un poco un tanto desaliñadas como si se hubieran arreglado muy apuradamente fue parte de la lluvia que lamentablemente les tocó el cabello entonces eso no es muy favorecido porque eso sale todo en cámara es una fórmula donde tienes que cuidar millones de detalles ante el mundo entero y este es un momento bastante difícil porque es un momento donde tienes que estar perfecto en todo punto de vista para todos los fotógrafos del mundo y el público en general que es el que te ovaciona bueno dentro de las que te puedo decir de nuestra lista tan sencilla Nicole Richie lamentablemente llevo un vestido de un diseñador bastante nuevo que se llama Remy Akra y no le favoreció fíjense que ella es una jovencita muy acaudalada de mucho poder de dinero pero usa un vestido en gris, plomo y plata que la hacía ver mínimo 10 años mayor y eso no le favorece a ella a pesar de que sea delgada que sea rubia que te coja un claro lamentablemente el dinero para que ustedes vean no todo el tiempo logra el buen gusto a ver Gracias. Gracias.